En Houston lo hemos dicho, cómo lo hace esa zona por la derecha, constantes incorporaciones, y voy a extrañar a Royer desde ahorita. Abesca, entregó pelota hacia el frente, tiene problemas Fabriz Noel, se quiere quitar a Jay Hibbs. Bien, le trabajó el sector defensivo estadounidense a esta jugada para que luego venga reventando de pierna izquierda. Ya se movía Davey Arnott, no, no pudo alcanzar la pelota para tocarse la Kenny Cooper, el balón quedó rebotado. Jimmy Conrad, toca primero, toca bien, buscaban a Stuart Holden, y ya recuperó la pelota del equipo haitiano. Ahora se mueve Santino 40, dejando cortito, tiene problemas Cronin, sigue Sam, va Cronin con Stuart Holden, sigues tú, allá ves tú, entrega muy buena pelota, Davey Arnott, ¡no, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Estados Unidos! ¡Temprano y con la gran pelota filtrada de Stuart Holden, aparece el del Kansas City, Davey Arnott y mete la pelota al arco haitiano! ¡Oh! ¡Qué buena jugada! ¡Velocidad sorprende raro al equipo de Haití, muy bien, Holden maneja, ahí nos muestra por qué lo utiliza en el medio campo, tocadita, suave para el compañero que la deja correr muy bien, cubre la pelota con el cuerpo, con ese brinco, y después toca suave la salida ahí del arquero, que bueno, está obligado Ceprin a tratar de bloquear, minuto cinco ya se puso arriba. ¡Qué pelota! ¿Por qué se ve raro? No te iba a decir por qué se ve raro el arquero, no, se ve raro en la definición, Arnott, pero es que le hace una finta, ahí le hace el movimiento, pareciera que lo va a enganchar, y luego le liquida de Stuart. Ningún cambio, regresa exactamente como se fueron, y el parado es exactamente igual, cuatro en el fondo, cuatro volantes y dos puntas. De parte de Haití, Abesca por la derecha, Pierre Richard, Adnerson y Gillet, el número tres, los nueve cuatros, Daniel, Moncherry, Franz con el seis, Franz Berlín y Marceline con el doce, Noel y Saint-Prout con el nueve. Es justamente este el que aparece, Lionel Saint-Prout, se quitó la marca de Jay Heaps, afinó la pierna derecha, metió el servicio y lo dejó ir dobles gol. ¡Gol! 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 Se acabó el invicto en la valla de Estados Unidos, a mí me parece que el arquero tiene que ver. Pero llega solito, Pablo, mira, todavía ni el minuto, lo que significa el gol de vestidor, sorprende, lo toma mal parado, o no en plena concentración al equipo, una pelota por la banda, la gana muy bien. Como se saca Heaps, levanta la pista, tira la pelota, segundo palo, se te echa el arquero, se queda, le tira un manotazo como si estuviera entrenando, o sea, la está midiendo bien, sabe dónde le pueden rematar. Viene el centro, él no sé si se queda mal entrega. Tira mal el manotazo. Y se entrega, Pablo, o sea, como si fuera, no sé, como si estuviera mal ubicado y trata de completar la acción con un manotazo que es un hecho que no le pega y solito llega nomás a ponerle la frente y igualar. Vemos cómo llega, con qué determinación, Pablo. Ahí el número 19 está consiguiendo por la izquierda. Aquí vemos Marcelina ahora por la derecha, vamos a ver si reacomodó ahí los volantes. O la misma inercia a la jugada le provocó estas modificaciones o estos permutas de posición. Ednerson, allá va, sigue Ednerson, de pierna derecha, mete buen cambio de juego. Va a alcanzar a llegar Sirín Baniel, sigue Baniel, sigue. Se ha río mal el arquero, dejó desprotegido el arco. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Muncherri! ¡Azo, azo, azo! ¡Golazo! con la parte externa del pie 2 a 0, no solamente le hicieron, Pablo mira es que tiene su hombre la posibilidad de despejar aquí va el arquero y se tira queda totalmente entregado y muy bien la forma como decide, de bote pronto el disparo donde la pone, colazo le da la vuelta a la tertilla, 2 a 1, que pasó despierta Estados Unidos le dice me permites un arranque tírala hasta la otra portería y salgan unos metritos qué desesperación, qué cierre de partido tiro de larga distancia golazo golazo le pegó a Stuart Holden con alma, vida, corazón rencor, potencia y además la pierna derecha golazo, golazo golazo aso, aso, aso no pierde, nuevamente mantiene el 56 partido en la CONCACAF Invicto, qué golazo no pierde contra Haití pone las goles en todo Haití, lo que estaban consiguiendo pero mira la jugada cómo lo hace Holden recibe la pelota, un rebote no la piensa mucho, exageré con 40 metros debe ser por ahí unos 30 Pablo, pero dónde la pone y con qué potencia sabes qué es lo que provoca este resultado está casi eliminando a Jamaica dependerá de lo que haga mañana pues también el equipo panameño por ahora claro, estaría adentro pero sin saber lo que va a pasar mañana porque aquí alguien va a llegar por lo menos a cuatro puntos ahora también hay que ver qué hace Honduras sí, claro Honduras tiene tres y uno lo da como favorito hoy pero ya vimos parece que mira, los manda a calle